Hey, voy a salir del cuarto a ver qué les puedo grabar, ya encontré una nueva, pues no, no, ahora comienza una nueva etapa de videos de fuera de mi celda, y ahora ya no voy a grabar en mi celda, sino que voy para allá, vamos, la gente está tan curioso, verdad, si me han preguntado, pues vamos, lo que no alcance a grabar ahorita, luego se los arreglo. Saliendo, aquí tengo un güero, me viene a preguntar por mi camero, porque como este trabaja en la tienda, dice que me lo han traído a la tienda, y que no sé qué, bueno, pero no hay cosas que a mí me, bueno, él y sus problemas, vamos a bajar, miren aquí está la raza, aparte desgraciado, ahí están jugando, ahí es la puerta de salida, puerta que no podemos salir cuando querrán, miren, si bien esta madre es muy rápido, lo pongo en cámara lenta, porque yo no tengo los aparatos precisos para hacerlo, entonces, miren, aquí está, es donde ven televisión, eh, esos son los bloques donde uno se sienta, aquí está, este lado es el de los latinos, vamos para esta esquina donde están aprendiendo a boxear, dice, ahí está el Pancho dándole a un colchón que tienen enrollado y amarrado, colgado y dándole madraza, vamos a ver, Pancho sacándose el estrés, rompe la, rompe la rompe la rompe la, pancho, a ver, pégale ahí, este madre ¿está mi? está bloqueando está prendiendo, ¿y dice de boxear este? y lento, el iPhone Halo mira, borde o, nesta esquina tú, y hay esta otra, tu futuro mira, golpeando, golpeando la, la delincuencia, golpeando malos pensamientos, golpeando las pendejadas, sacando el estrés dale Pancho Rompensela Pancho, pégale Pancho Ese es mi perro Rompensela, en los huevos Pancho En los cachetes Rompensela Dale duro con la batidora Rompe y dale ¿Cómo dice esa puta canción? Dale duro con la batidora Rompe, rompe, rompe tu chingama Gente que estamos aprendiendo con ellos Ahí viene el plebe, viene el plebe El plebe, plebe, plebe Mátelo plebe, no plebe Mátelo plebe, mátelo a la verga Mátelo plebe Bueno señores y señoras Y chamaquitos Eso ustedes no lo escucharon Disculpen por las malas palabras Pero pues entre albañiles Así nos llevamos Y así hablamos Así de que Miren aquí está viendo Aquí donde viene a mirar en tele Los latinos Otro día voy a salir aquí A enfocarle bien todo detallado Lo pasa que ahorita Como es la primera vez que lo hago Voy a ver como sale Y se los voy a mostrar Y quiero que ustedes me digan Quieren que les hable De este dormitorio Miren esa silla de ruedas Es cuando A alguien se le cae el jabón Y lo dejan en silla de ruedas El pancho y sus panchos Miren El plebe El plebe del sur Wow Ahorita vamos a pasar por aquí Donde unos Unas razas que están jugando Aquí también en tele Están jugando estos locos Ahorita vamos a ir Cuando está el Cuba Les voy a mostrar Que si se parece Pinche Maluma Aquí está Ahorita El Roy Está jugando Ahorita vamos a ir y ahorita le voy a añadir otro pedazo de vídeo de una comida que hicimos así que esta es una comida que preparamos no la preparamos nosotros pero nosotros vimos lo que aportamos o sea el plebe del sur otro muchacho mexicano y yo con las bendiciones que recibimos queremos compartirlas y le hicimos una comida aquí al dormitorio ahí están haciendo fila para ir a a servir y aquí están los latinos a la derecha los bloques que les enseñe pero vamos a ver vamos a ver los demás acerca mira vamos a dar la vuelta hasta allá miren estos puestos no sé si los pueden ver que voy muy rápido y no me percaté de eso pero miren por aquí está el cubano pongo esa madre en cámara lenta ustedes porque yo no yo no sé cómo hacerlo entonces eso es el trabajo de quienes vean esto aquí y somos 120 personas hicimos la comida para 120 por aquí también a tener los pro latinos miren ahí está el rojo el rey no el rojo el rey rey este es el otro muchacho que les digo el rey rey listo para su entrevista dice por ahí viene el plebe otra vez por aquí le grito al plebe por ahí si se escuchan el por acá no vaya a pensar que es que soy mamón no lo pasa estoy bromeando con el plebe donde le digo que parece que fuera pobre pero pues es que como nosotros vemos los que los que dimos cuando los que hicimos la comida o los que donamos la comida entonces y esto están haciendo fila y entonces le digo no primero que como en los que los que en verdad necesitan idea después y es ahora porque no tenga nosotros en el plebe que onda pinche plebe que la arma face a ver cómo quedan estos vídeos después miren estos somos todos los que estamos y todos los que somos en este dormitorio aquí como pueden ver ya convivimos todos entre morenos cuerdos gringos amarillos y latinos de todas las razas aquí convivimos como somos una comunidad estoy en un programa donde ya actuamos como comunidad ya nos comportamos como comunidad que nadie anda haciendo tonterías ni ni golpeándose uno con el otro no mientras quitamos un proceso que se de metamorfosis para convertirnos en hombres de bien o que aquí el programa este se lo que construye son hombres de carácter aquí nos dan clases todos los días aquí lo que se respira lo que se requiere para vivir aquí es ser positivo positiva y amaica vamos no se ve bien todo borroso están las mesas ahí están haciendo fila para ir a agarrar su plato la gente bien feliz porque quien deben hay mucha gente que no tiene no tiene nadie especialmente ahorita en los fines de semana aquí nada más dando los tiempos de comida y entonces ya un tiempo no le cae nada mal a un tiempo extra no cae mal digo porque es feo es feo de veras esto no es el uso de nadie y usted que logre a verme no venga para acá porque estos lugares de veras son muy son feos gente son feos son feos son feos nada más que nosotros ya estamos aquí pues ven a este muchacho que está paralítico le dio un derrame cerebral aquí vamos a dar la vuelta y voy muy rápido verdad se demorea me disculpan pero bueno ahorita concluyó el vídeo conmigo cuba miren somos 120 personas y por de vez en cuando siempre va a ver a que o a que a ocasiones que se calienta el ambiente con este caso aquí miremos ahí éste salió en cubones con alguien pero no pasó más nada más que como costumbre el chiflido de alarma de los latinos eso por 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 bueno esa es una de las alarmas que se usa contra nosotros bueno que se ha usado siempre en prisión entonces como que ya no está adaptado a eso entonces aquí porque afuera no voy a andar alarmando a nadie bueno solo es parte de la vida de que adentro eso va incluido no es para que sepan algo diferente miren ahí está todo el mundo contento comiendo tranquilo por allá va pajarito como pueden ver no soy yo el que estoy grabando verdad yo nomás estoy haciendo la narración después allá voy allá voy con un hambre miren porque me han esperado todo el día para este momento allá me están sirviendo miren todos esos papeles que ustedes ven pegados ahí son pura motivación ven esos rayos del sol los podemos ver los rayos pueden entrar aquí pero nosotros no podemos salir a ellos o sea esa puerta no es que está abierta porque atrás de esa puerta hay otra puerta que no se abre esa puerta está cerrada todo el tiempo entonces aquí en esta área de que ustedes ven es donde vivimos no nos salimos de ahí todas esas puertas abiertas que se ven ahí son las los baños las regaderas son esas y cada regadera tiene su cortina allá estoy yo sirviéndome de comer ahorita vengo bien feliz a despedirme de ustedes porque colorín colorado este cuento se ha acabado miren allá como se ve no vengan para acá mi gente es lo que les encargo ok aunque se ve que yo lo haga ver culo a esta madre nuestra por eso que mantenga se fueran a levantar mi plato para decirles gracias gracias y gracias por todo nos vamos nos vamos